Música Solalicia te quiero con locura, te quiero con tenora, te quiero con pasión Que tú eres la mucha de mis sueños, tu careta de sueño me da la inspiración Yo recuerdo cuando nos conocimos, tus ojos tan divinos me entierran con amor Las obras porque ella no me mide y en mi pecho se anida las penas y el dolor Solalicia es aquella encantadora, novicia soñadora de un mundo de ilusión Y tú sabes que eres mi preferida, la reina de mi vida y de mi corazón Música Solalicia te quiero con locura, te quiero con tenora, te quiero con pasión Que tú eres la mucha de mis sueños, tu careta de sueño me da la inspiración Yo recuerdo cuando nos conocimos, tus ojos tan divinos me entierran con amor Solalicia es aquella encantadora, novicia soñadora de un mundo de ilusión Y tú sabes que eres mi preferida, la reina de mi vida y de mi corazón Música Yo recuerdo cuando nos conocimos, tus ojos tan divinos me entierran con amor Ahora sufro porque ella no me mide y en mi pecho se anida las penas y el dolor Solalicia es aquella encantadora, novicia soñadora de un mundo de ilusión Y tú sabes que eres mi preferida, la reina de mi vida y de mi corazón Música 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 Música